buscas el reconocimiento de tus éxitos en los demás o no te hace falta yo no busco nada yo busco ser feliz y continuar con lo mío hombre si te lo reconocen a todo el mundo nos parece es un orgullo pero no es mi meta no me hace falta se agradece pero la verdad que tampoco pero bueno al final lo tienes que hacer por ti no porque los demás te digan siempre está bien que los demás te digan que vas haciendo bien las cosas o cosas que hay que mejorar yo siempre pido críticas porque creo que es una suerte es un regalo que puedas saber en qué mejorar creo que buscamos primero en nosotras mismas somos muy 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 autoexigentes y obviamente cuando alguien te dice como me gusta tu página pues oye si yo no creo que sea necesario o sea yo creo que lo importante es estar a gusto con lo que haces y disfrutar estoy de acuerdo con estefanía pero sí que es verdad que o sea no yo no necesito que me digan lo bien que lo hago pero sí que necesito ver que lo que hago gusta a los demás no para mí es muy enriquecedor ver a gente disfrutando de las piezas que hacemos no no me hace falta la verdad cuando me a nadie la amarga un dulce y cuando te dicen que tu trabajo está bien hecho te gusta pero no es por ese reconocimiento sino por el confort de haber hecho el trabajo bien no a mí misma siempre en este momento de mi vida ya no me hace falta no me hacen falta pero siempre ayudan pues no me hace bueno me gustaría decir no me hace falta pero al final algo yo creo que nos hace falta a todos ay no yo la satisfacción del cliente a mí ver la cara que se les queda cuando ven un antes y un después para mí eso es lo más busco reconocimiento de mis éxitos hombre siempre es agradable pero no no suelo actuar buscándolo pues no me hace falta pero hombre siempre se agradece no no lo necesito lo veo veo cuando un trabajo está bien hecho pues mentiría si digo que no lo busco pero un poquito si se busca si siempre quieres que bueno que te esperan un poco pero no debería importar tanto estoy moviéndome hacia él no me hace falta pero he de admitir que todavía estoy del otro lado un poco